Explicación sobre la consagración al corazón de María, refugio del amor santo. Nuestra madre promete reinar en nuestros corazones, triunfando en nuestros pecados más dominantes al hacer esta consagración. Ella promete tomar nuestros bienes interiores y exteriores. Solo nos pide nuestra fidelidad para vivir en amor santo y para extender el mensaje del amor santo. El amor santo, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Al hacerlo, seremos instrumentos para llevar a las almas a la nueva Jerusalén. Mensaje del 16 de abril de 1995, dado por la Santísima Virgen. Las almas que deseen hacer esta consagración deben preparar sus corazones por tres días. Cada día deseo que hagan alguna obra de misericordia corporal. Cada día deben evangelizar al menos a una persona con el mensaje del amor santo. Cada día deben recibir con reverencia a mi Hijo en la Eucaristía, si son católicos. Estos tres días de luz servirán como armadura contra los tres días de oscuridad que están por venir. Este es el amor misericordioso de Dios que le estoy dando a la humanidad a través tuyo. Ella se refiere a la mensajera Maurín. La consagración debe ser por tres días consecutivos. Número uno, rezando la consagración a la llama del amor santo, el cual es el corazón de nuestra Madre. Número dos, haciendo una obra de misericordia corporal. Tres, evangelizando con los mensajes. Cuatro, comulgar si es católico. La persona que hace la consagración por tres días y vive la regla de vida establecida recibe gran ayuda para vivir en amor santo en el momento presente y puede considerarse un misionero siervo del amor santo. Consagración a la llama del amor santo Inmaculado corazón de María, humildemente te pido que lleves mi corazón a la llama del amor santo que es el refugio espiritual de toda la humanidad. No veas mis faltas ni mis fallas. Más bien, permite que estas iniquidades sean quemadas por esta llama purificadora. A través del amor santo, ayúdame a ser santificado en el momento presente y al hacerlo, darte a ti, querida madre, cada uno de mis pensamientos, palabras y obras. Tómame y úsame de acuerdo a lo que te sea agradable. Permíteme ser tu instrumento en el mundo, todo para la mayor gloria de Dios. El siguiente paso es hacer una obra de misericordia corporal. Una persona puede visitar y cuidar a los enfermos, puede dar de comer al hambriento o dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, redimir al cautivo o enterrar a los muertos. El mensaje del amor santo se encuentra en Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34, donde los maestros de la ley le preguntan a nuestro Señor Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Nuestro Señor Jesús contestó, Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El cuarto paso es recibir a Jesús e Eucaristía con reverencia. Se debe ir a misa los tres días consecutivos para poder recibir la consagración, si se es católico. Si no es católico, se le pide hacer oración adicional y lee la escritura. Gracias.